Cerca de 400 cédulas de identidad de ciudadanos chilenos y extranjeros solicitadas durante el paro de funcionarios del registro civil fueron extraviadas. Así lo firmó el subdirector de operaciones del servicio, Andrés Salas, quien precisó que los datos no fueron encontrados en los equipos móviles durante la paralización de 18 días. Situación caótica que a nivel local no ha tenido el mismo impacto, así lo asegura Milagros Riquelme, oficial del registro civil, quien señala que solo se ha sufrido la pérdida de datos de una o dos pasaportes o carnet, pero que eso ya se está solucionando. Sin embargo, el problema es el nuevo sistema, el cual ha sido un gran descontento y ha generado molestias en la ciudadanía, quienes han debido esperar interminables horas con la finalidad de realizar los trámites correspondientes. Así también lo replica Riquelme, quien señala que en cuatro horas solo lograron atender a 20 personas, cifra mínima a lo que se desarrollaba con anterioridad. Todo lo que los usuarios nuestros reclamen, todo es cierto. En cuanto a la plataforma, de hecho hoy son, ¿qué hora es? Las doce y media del día y hemos atendido solo 20 personas. O sea, tú comprenderás que en cuatro horas de trabajo no podemos atender 20 personas y nos quedan 40 o 50 personas más por atender. Entonces la verdad es que el sistema no está funcionando a como debiera hacerlo. Otro de los puntos que tiene molesto a los usuarios es que el trámite cuando comienza ya no puede terminar, hasta que el proceso mismo finalice. Esto, como lo explica Milagros, es debido a que ahora la cancelación del documento se realiza al comienzo. El proceso se inicia y se termina. O sea, tú te sientas y no te puedes ir sin que se termine. ¿Por qué? Porque el sistema es... Tú empiezas la atención del usuario y lo primero que haces es cobrar. Por lo tanto, la boleta ya está y hay que continuar con el trámite hasta el final. Por eso uno se demora la cantidad de gente que se demora con el público. Por otro lado, Riquelme reitera a los usuarios que no deseen ser donantes el trámite que deben hacer para luego ingresarlos al nuevo Registro Nacional de No Donantes. Además, desde el Registro Civil esperan que este nuevo sistema se arregle con la intención de brindarle un mejor servicio a los usuarios. Sin embargo, saben que esto no depende de ellos, sino que a nivel de la capital.